Psicociclis Pues bueno, se puede identificar a este tipo de personas en la sociedad, si es más fácil por sus características físicas encontrar si pueden tener algún tipo de minusvalía emocional o alguna minusvalía intelectual y ver exactamente por el rostro, conocer cómo es un psicópata. Entonces David, encantado, bienvenido. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Hola Ronnie, gracias por invitarme. Bueno, quiero darte las gracias por llevarme a tu canal. Le quiero mandar un abrazo muy grande a todos, a toda tu audiencia de Psicokillers y bueno, espero poderos aportar mucha luz con este tema que sé que es muy importante para todos y nos puede servir para tener un patrón de identificación para aquellos sociópatas o narcisistas que nos vayamos encontrando en nuestra vida. Vale, genial. Entonces tú David, así a grosso modo a nivel ya personal, tú exactamente la morfopsicología que es para ti, qué significa en tu vida, cómo funcionas con la morfopsicología en tu día a día, ¿nos puedes contar un poquito? Sí, claro que sí. Lo voy a decir de una manera bastante simple para toda la audiencia que probablemente nunca he escuchado este término, pero morfopsicología es la psicología de las formas. De una manera más sencilla, hoy en día esta disciplina se la llama psicología fácil. Es decir, estudiar el carácter, las competencias y la personalidad de los individuos fijándonos en sus rasgos faciales. Se ha demostrado ya científicamente que rostro y cerebro son dos caras de la misma moneda. Es decir, cualquier cambio que se produzca en nuestro cerebro va a afectar a nuestro rostro y nuestro rostro en el momento que cambie también va a haberse afectado nuestras funciones cerebrales. Como ya decían los griegos hace muchísimos años, la cara es el espejo del alma. Entonces, viéndole la cara a una persona podemos descubrir una cantidad ingente de cosas. Entre ellas, si es una persona con empatía o con dificultades de empatía. Y que es una de las directrices fundamentales sobre los que vamos a estudiar hoy a estos personajes. Perfecto. ¿Tú en tu día a día, para relacionarte personalmente con la gente, sí que a veces pones en práctica la morfosicología? ¿Lo pones con todas las personas para saber si te interesa una relación social con ellos o no? ¿O cómo funcionas con ella? Pues mira, te voy a ser sincero. Yo llevo formándome desde que empecé, llevo ya cinco años, desde que tuve mi primer contacto con la morfosicología, estudiando todos los días. Y he tenido pues una evolución. Cuando yo empecé con la morfosicología, pues estaba un poco obsesionado en las cosas como son. Como cuando empiezas con una disciplina, iba por la calle todo el rato intentando analizar a todo el mundo y poder descubrir cómo era esa persona. Afortunadamente para mí, hoy en día estoy súper relajado. Solamente me fijo en los rostros de las personas a un nivel profesional en mis consultas privadas o cuando estoy haciendo algún tipo de análisis. Cuando estoy tranquilamente hablando con alguien, pues estoy muy relajado. Sí que es verdad que si conozco a alguien que me interesa para una relación profesional o alguna mujer para una relación personal, pues sí que me voy a fijar evidentemente en cómo es esa persona y qué puedo estudiar a ella. Pero como en el día a día, afortunadamente ya te digo que la obsesión esa de quererlo controlar y analizar todo, pues ya no. Estupendo. Bueno, esto está muy interesante lo que cuenta David porque cuando uno tiene herramientas de inteligencia emocional, morfosicología y estas cuestiones, a la hora de tener una relación personal, no solo se puede fiar de su intuición, que es muy importante, ya lo sabéis, cuando algo os haga daño por dentro, sino que aparte de tu intuición puedes apoyarte en algo más científico o en la ciencia para poder alejarte de personas que realmente luego te puedan quizá hacer daño más en el futuro. Entonces por eso es muy importante estudiar inteligencia emocional, crecimiento personal, a veces un excelente profesional que es amigo mío que le conozco personalmente, así que nada, os animo a todos los que queráis, estéis interesados en contactar con él sobre este tema que seguro que os puede ayudar mucho. Bueno, pues por otro lado David, vamos a pasárnoslo bien hoy un poquito en el programa, como en Netflix lo tiene muchísima gente y mucha gente pues en el canal me preguntan, Ronnie, pues háblanos del psicopata tal, háblanos del psicopata tal. En Netflix hay muchos personajes que representan, bueno, están basados en hechos reales, entonces he cogido así cuatro personajes, de los he pasado ya esto fuera de micros y fuera de cámaras para que los analices y bueno, se coge y les nos ha hecho unas fichas que yo iré poniendo unas diapositivas mientras él va comentando y le voy haciendo preguntas sobre estos personajes. El primero que vamos a hablar es de Ted Bundy, que no sé, soy malísimo en el inglés, pero independientemente de esto, yo sea muy malo en el inglés o no, este señor ha sido un asesino en serie, que se le han descubierto unos 36 asesinatos, pero que realmente se piensa que ha habido más víctimas, fue vitoreado en su juicio, era un seductor nato, conseguía tener incluso gente que había sido su víctima a nivel monetaria o económica o a nivel personal dentro de relaciones sentimentales, que fuese al juicio a declarar en su favor o animarle para que saliese libre. Y bueno, pues vamos a poner un poco la ficha, aquí tenemos la cara de Ted Bundy, psicópata de Netflix, cuéntanos un poquito qué puedes ver en su cara, cuéntanos un poquito en general. Bueno, Ted Bundy no es el típico psicópata, porque vamos a ver luego, analizando el resto de asesinos en series de Netflix, que van a tener un patrón que en el caso de Ted Bundy va a ser un poco diferente. Ted Bundy es una persona que él sí que tenía cierta empatía. Las personas que no tienen empatía suelen tener esta parte de aquí, de los pómulos, metida para adentro, porque la zona afectiva, que es la zona que comprende los pómulos, la nariz y las mejillas, ahí vamos a poder ver la vida afectiva de una persona. En el caso de este señor, sí que vemos que tiene los pómulos más anchos, por lo tanto, hay una mayor capacidad relacionada. Por eso vamos a decir que la motivación de este señor no era una falta de empatía, probablemente tenía otras motivaciones para poder matar. Quizás, fíjate lo que te voy a decir, tenía una necesidad de reconocimiento o de ser una persona como famosa y la manera que tuvo él de hacerlo fue de una manera absolutamente desequilibrada. Porque sí que vamos a ver en su cara algunas cosas de personas muy agresivas. En primer lugar, vamos a ver que tiene una asimetría, en la foto que vemos a la izquierda, una asimetría bastante importante. Hay muchas personas que tienen asimetría, de hecho, tener una asimetría no es nada malo. Pero cuando tenemos una asimetría, junto con unas mejillas muy hundidas, viéndonos de perfil como tiene este hombre, nos está indicando que la persona, en caso de tener un grave estrés o de sufrir mucha tensión, va a poder ser una persona muy agresiva o incluso violenta. Si a eso le sumamos que la zona emocional, es decir, el tamaño de la nariz es corto, le hace ser muchísimo más impaciente y digamos que el gatillo, a la hora de apretar toda esa agresividad, es muchísimo más complicado. Si a eso le sumamos también, que eso luego lo vamos a ver en consonancia con el resto de psicópatas, que tiene una boca muy apretada, prácticamente sin labio, junto con una mandíbula muy ancha, muy alta y muy profunda, nos da la suma de todos esos factores, hace que sea una persona que realmente sea de riesgo. ¿Por qué? Porque la parte de aquí, de la mandíbula, tanto en anchura como en altura, como en la profundidad, vamos a ver las necesidades sexuales de la persona. Ahí también podemos ver las necesidades materiales de la persona. Una persona que tiene una zona instintiva, que se llama, es decir, una mandíbula muy alta, muy ancha y muy profunda, nos estamos hablando de que los apetitos sexuales son muy altos. Entonces, una persona con grandes apetitos sexuales, junto con un desequilibrio, ante cualquier circunstancia que le pueda hacer saltar, pues puede ser que esta persona, en determinados momentos, quisiera volcar toda su agresividad en sus víctimas. Ese es uno de los posibles motivos. Realmente no conozco la vida de Ted Bundy. Vale, pues es mejor que no la conozcas porque así tiene más gracia el ejercicio y tiene mejor juego. Así que yo te la voy a contar que yo sí me la conozco. Cuando dices la palabra asimetría, yo sí sé lo que es, porque claro, al ser alumno tuyo, pues sé lo que es, pero la gente explica exactamente lo que es asimetría. Vale, si nos vamos a la foto, las asimetrías en el rostro las podemos ver trazando una línea completamente vertical en la mitad de nuestra cara. Entonces, podemos ver que el lado izquierdo y el lado derecho cambian bastante. Cuando hay una asimetría ligera que nos pasa al 90% de las personas, puede ser incluso un signo de enriquecimiento de la personalidad. Pero cuando la asimetría es muy grande, y en el caso de este señor, vemos que sobre todo la parte de la frente tiene una asimetría muy grande. Hace como esta forma, tiene un ojo mucho más alto que el otro. Entonces, eso en principio ya es un elemento a tener en cuenta. Si tuviese otros elementos que compensasen estas asimetrías, podría ser una persona completamente integrada en la sociedad. Cuando vemos a un sociópata, a un psicópata, a un narcisista, sobre todo a un psicópata, a un sociópata, no lo vamos a poder observar en un rasgo determinado. Porque un rasgo determinado no nos va a poder informar completamente del carácter, de la personalidad o de las tendencias de la persona. Es cuando hay dos, tres o cuatro rasgos en común que se dan a la vez cuando realmente nos va a estar indicando que esa persona tiene una posible tendencia delictiva, una posible tendencia violenta o abusiva. En el caso de este señor, pues repito, es la mezcla de que las dos partes de la cara son bastante distintas, junto con los pómulos muy hundidos, que eso es un signo de mucha tensión emocional, junto con una nariz muy corta que nos está indicando cierta impaciencia emocional, junto con esta zona instintiva muy grande que nos habla de apetitos muy grandes. Si este señor en vez de esas cuatro cosas tuviera solamente una o dos, yo no me atrevería a decir que tiene tendencias psicópatas o sociópatas. Pero cuando se dan tres o cuatro a la vez es cuando la persona claramente tiene las posibilidades de cometer delitos. Ojo, hay personas que incluso con este tipo de morfología, es decir, que nos está indicando un riesgo real, si desde muy jóvenes les detectamos que tienen esa tendencia natural en un medio totalmente distinto y con una educación completamente distinta por parte de los padres o de la sociedad, metiéndole y educándole en valores positivos, podríamos atenuar muchísimo esto y la persona podría no haber cometido este tipo de delitos. Pero normalmente se suele dar que hay una estructura inconsciente del individuo que va a favorecer la agresividad, la pérdida de control y la falta de empatía de la persona junto con unas circunstancias personales, sociales y culturales completamente adversas. Cuando se dan, tanto la persona como el medio confluyen, pues se puede producir este tipo de catástrofes. Ok, perfecto. Esta persona, Ted Bundy, que no voy a pronunciar el nombre bien ni una vez en la entrevista, pero según los dos de quién hablamos, psico-killers, bueno, esta persona, hablando en serio, tenía dos carreras, sacó psicología y también sacó derechos, o sea que un alumno brillante, encima de, fijaos, siempre en el canal se habla mucho de que hay muchos psicólogos y psiquiatras que pueden ser psicópatas y narcisistas y de hecho eso es muy gracioso porque, claro, pasa que te arreglan un problema y te sales con dos o tres de la consulta. Por eso es muy importante conocer a las personas con las que uno se va a tratar o a trabajar con ellos porque creo que el cerebro es una cosa muy delicada y la personalidad humana es algo muy sensible y que hay que tener mucho cariño a la hora de manejarla. Pero bueno, fuera a día de esto, en lo que se refiere a Ted Bundy, que es el que nos interesa, estudió psicología y derecho. ¿Se puede ver que esta persona pueda ser brillante por su zona mental o que pueda desarrollar cuestiones a la hora de poder sacarse dos carreras que no están al alcance de todos los humanos? O sí lo está, pero somos bastante vagos o no tenemos medios. ¿Cómo puede este señor que es carente emocional, un depredador sexual, un sático y un perverso, cómo puede conseguir sacarse dos carreras y una de psicología, que se supone inteligencia intrapersonal? Interesante. Vamos a ver, mira, en este caso, en el caso de Ted Bundy, vemos que la nariz es carnosa, lo cual, cuando la nariz es carnosa, nos está hablando de una gran capacidad en las relaciones. La nariz, cuanto más carnosidad tenga, nos habla de facilidad y ternura en las relaciones. Si además eso le añadimos que tiene los pómulos anchos, hay cierta inteligencia emocional. Este señor tenía inteligencia emocional. Es algo que llama mucho la atención porque, repito, que no es la estructura típica del psicópata. Este tiene una psicopatía, una conducta bastante distinta. El tener una zona, una zona instintiva, muy grande, tiene su parte muy positiva porque las personas que tienen esto muy ancho, muy grande, nos hablan de que son personas que tienen mucha energía y que tienen una gran capacidad de llevar las cosas a cabo. Y a eso le añadimos que la frente tiene cierto tamaño y además está bien diferenciada. Nos está hablando de que el pensamiento de esta persona era bastante... tenía capacidad de creación y tenía capacidad de escucha. Lo que pasa es que se da, en el caso de este señor, que al tener una frente muy vertical que nos está indicando que es una persona muy analítica, junto con los ojos muy hundidos como los tiene, digamos que esa misma inteligencia le estaba generando bloqueos y probablemente este hombre tenía pensamientos muy perversos. Es decir, por un lado era muy inteligente, tenía capacidad de llevar sus ideas a la práctica, pero las ideas, había ciertas ideas, como se diría, de darle muchas vueltas a las cosas, un poco tormentosas. Entonces, todo eso probablemente le hizo que en el medio en el cual se movía, empezó a matar un día y por cualquier cosa, no sé, le cogería gusto, no sé tampoco cómo funciona realmente el cerebro de esta gente a nivel ideal, porque no los he estudiado, pero es muy, muy, muy curioso, porque era una persona bastante brillante, bastante inteligente, pero los pensamientos, y esta era la palabra que estaba buscando, pueden ser laberísticos en el caso de este señor. Eso lo vemos en una frente demasiado vertical con unos ojos muy hundidos. Si por cualquier cosa la frente no es vertical o los ojos no son hundidos, la persona no le da tantas vueltas a las cosas. Pero es lo que estoy diciendo, se mezclan muchos factores en el caso de este señor, que hace que en una circunstancia determinada haya sido uno de los asesinos más famosos y peores que ha tenido la humanidad en los últimos años. Parece yo aquí, por lo que veo en la fotografía, en la zona de perfil, que tiene un pequeño hundimiento encima de las cejas, ¿no? Un poco como este estilo de personas que dudan mucho, que son reflexivas, que no toman acción rápidamente, ese tipo de hundimiento. ¿Quiere decir que hace una previsión de lo que puede ocurrir y después ejecuta? O sea, hace bien sus planes o bien sus planes, ¿no? Sin duda. Este señor, y la observación es muy buena, nos está hablando de... Es que hay demasiados elementos de freno. Hay mucha rumia mental, mucha preparación. Este señor preparaba minuciosamente los asesinatos. Lo preparaba, le daba muchas vueltas, probablemente demasiadas vueltas, pero luego al final, pues, los ejecutaba. No era una persona impulsiva este señor a la hora de ejecutar. Era una persona que, pues, tendría unos pensamientos muy perversos y los planificaba paso por paso antes de ponerlo en marcha. Y eso se ve, pues, precisamente en lo que ha dicho Ronnie en la parte superior. Está muy interesante esto que has comentado y me encanta que no te sepas nada de la vida de este señor porque es que es muchísimo más interesante la entrevista. Porque has comentado que era como que tenía una necesidad de llamar la atención o de dar la nota, ¿no? Eso que has comentado anteriormente y luego es que en el juicio el tío despidió a su abogado y montó un show espectacular que casi, claro, que consiguió ser amado por el pueblo. Hasta que ya un día ya su nivel de narcisismo dijo, no, no, que sí que he sido yo, que yo he matado a toda esta gente y más que no sabéis, ¿no? Eso todo esto para que todo el mundo le reconociese, ¿no? Ese nivel de narcisismo perverso, ¿no? Que dice, bueno, sí, he sido yo el que ha tirado la bomba y he matado a 50 millones de personas. Recordarme para toda la historia. Y de hecho, fíjate, se lo ha conseguido el tío que estamos tú y yo aquí hablando ahora en un programa de psicólogos, ¿no? Entonces, esa parte de narcisismo, ¿dónde podríamos quizá verla según tú? El narcisismo se ve en una zona emocional muy ancha, que significa que las personas tienen empatía, que quieren relacionarse, que van a vivir mucho tiempo en la zona afectiva y emocional, pero el receptor, digamos que el medio por el que nos comunicamos, es lo mismo. En la cara se ven las necesidades de las personas y en los ojos, en la nariz y la boca son los receptores sensoriales por donde entra y sale la información. Entonces, el narcisismo se ve en unas mejillas muy anchas y una nariz muy pequeña. Vamos a ver que las personas con sentimientos más humanitarios, lo podemos ver, por ejemplo, en Pau Gasol, lo podemos ver, por ejemplo, también en Teresa de Calcuta, por ejemplo, lo vamos a ver en Gandhi también, son personas con pómulos anchos, pero narices grandes y carnosas y muchas veces proyectadas o proyectadas en gancho. Entonces, eso no se está hablando de personas con sentimientos humanos sociales, con los pómulos además muy elevados. En este señor no hay esos sentimientos humanos sociales, porque los pómulos no están muy elevados, pero la nariz no es pequeña, en anchura. Lo que sí que hay es egolatría, en el caso de este señor. Genial. Unos pómulos anchos nos están hablando, en principio, de una necesidad de reconocimiento y de aplauso grandes. Y no es nada malo, porque nos pasa a muchas personas, y probablemente muchos de tus seguidores que están viendo el canal, tendrán los pómulos grandes. El problema es cuando hay pómulos grandes y nariz pequeña. Hay esa necesidad de egolatría, eres ególatra, ¿no? Este es ególatra. Es ególatra porque los pómulos son anchos. En general, la estructura de la cara es amplia, es expansiva, es grande. Lo cual usted está hablando de que es una persona con una tendencia hacia conquistar más territorio físico, ganar más dinero, tener más notoriedad. Lo que pasa es que, por lo que veo, que este señor no ha elegido el mejor negocio del mundo para hacerse famos. Es verdad. Esta observación, desde el punto de vista de la morfopsicología, no os la perdáis. Observo aquí, David, que también tiene los labios muy finos. Aquí pones boca apretada. Eso sí que, sobre todo en la detección de mentiras humanas, cuando hay ese gesto, parece que siempre hay un poco de tensión o porque se está mintiendo o diciendo una media verdad o porque estás pasando una situación de frustración interior, un bloqueo interno. Entonces, en este caso, que este señor parece que vive con la boca de esta manera, ¿qué nos podrías decir sobre qué conexión hay sobre su personalidad? El tema de la boca es súper importante. Aquí vamos a ver que el mismo tipo de boca en diferentes rostros va a cambiar completamente la personalidad. Una boca fina nos puede indicar un montón de cosas, pero hay mucha gente con la boca fina que la finura en la boca nos está hablando de que es un signo de actividad, es un signo de precisión a la hora de ejecutar. Vamos a ver que grandes cocineros, grandes cirujanos, vamos a ver que muchos dentistas, gente que ejecuta o que tiene que ejecutar con las manos tareas de mucha precisión van a tener la boca muy fina. Fiaros mucho más a la hora de que os vaya a operar un médico con la boca muy fina que alguien con los labios muy grandes. Eso seguro. Pero, si esa boca, en vez de ser fina, ya pasa a ser en cremallera, que lo vamos a ver en el resto de psicópatas que sí que lo tienen, en el caso de esto, la boca es muy fina, pero no es en cremallera. En el caso de este hombre, nos está indicando de una precisión y una finura en la ejecución. O sea, probablemente ejecutaba sus crímenes de una manera muy precisa y probablemente, a lo mejor, por eso, tardaron muchísimo tiempo en pillarle, porque, por lo que ha dicho Ronnie, tuvo como más de 30 asesinatos. Entonces, el metodismo en la planificación y la gran ejecución que tenía este tipejo, pues, llegó a ser un asesino, pues, en serie muy conocido, ¿no? Y sí que quiero decir que, por matizarlo de antes, que el labio fino, que indica ejecución y precisión, si a ese labio la persona, en vez de tener la zona de los pómulos recta o ancha, tiene los pómulos metidos para adentro con una forma de guitarra, que luego lo vamos a ver en los otros psicópatas, entonces ahí es cuando, como la persona no va a tener sentimientos, vamos a ver que es una persona sin sentimientos, con falta de empatía, totalmente psicópata ya de base o con una posibilidad de ser psicópata porque no va a ser capaz de entender al otro ser humano y si a eso ya le sumamos la boca muy fina o en cremallera nos está hablando de potencialmente un psicópata. Este Ted Bundy no es potencialmente un psicópata, se convirtió en un psicópata por un montón de motivaciones, supongo, o de circunstancias, pero como hemos dicho, en el caso de Ted Bundy la boca fina no nos estaría diciendo solo esa boca que sea una persona que pudiera ejecutar un crimen, pero esa boca junto con todos los otros elementos nos está informando de que existen posibilidades de poder hacerlo. En el mundo habrá muchas personas que tienen todos estos elementos de Ted Bundy que están criados por una familia completamente sana, con unos valores muy buenos y esas tendencias poco a poco se irán atenuando y seguramente que además el rostro le irá cambiando poco a poco a tener una mayor empatía con el paso del tiempo. Vale, perfecto. Ha quedado muy claro el Ted Bundy en lo que se refiere al tema del reconocimiento por los crímenes y que al final confesase ahí sí que el narcisismo, es que claro, el tema del narcisismo ahí, esa desestructuración cerebral es difícil de poder... Puede que sea un narcisista. Yo cuando me refiero al narcisista, que sabes que no soy un experto en la materia, tú sí, por eso quiero que me corrijas, yo lo vivo más como que la persona, digamos que, bueno, lo que he explicado más que narcisismo podría ser egocentrismo, es decir, que la persona se piensa que es el centro de la vida. Bueno, es que eso tiene que ver mucho con el trastorno narcisista, el egocentrismo, ¿sabes? Por eso a lo mejor hay un poco de confusión, porque un tío que se pone de pie en las butacas de un juicio para que todo el mundo le mire, ¿no? Y le observe y tal, bueno, es que se mezcla un poco, todo se mezcla un poco, ¿no? El narcisismo también es un ego inflado y que intentas buscar el reconocimiento y sobre todo someter al resto, porque como tú al final eres bastante mierda por dentro, pues lo que tienes que hacer es hundir al resto de las personas para poder sentirte que eres más capaz. Entiendo que a lo mejor el narcisismo, y tu audiencia es experta por seguirte, probablemente se puede ver de muchas maneras, no habrá un único tipo de conducta, ¿no? El narcisista tiene muchas caras, ¿no? Claro, claro, es un trastorno que tiene unos patrones, que bueno, que yo te invito a que veas un par de vídeos de psicoppsiquis que especifican muy bien este trastorno, como es el de diferencia entre sociópatas psicópata y narcisista, que ahí lo he explicado muy bien, y luego, con ese yo creo que lo he dejado bastante claro y que hay un vídeo que sacaré próximamente, que es una sorpresa para todos los psicokillers, que es la diferencia entre psicópata y tonto a las tres, que ahí parece que es difícil la diferencia, pero no, están muy unidos y hay que tener mucho cuidado con los tontos a las tres también. Psicokillers, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Por favor, suscribiros al canal de YouTube, los que no estéis suscritos, dadme a la campanita de notificaciones para que os avise cuando suba un nuevo vídeo y dadme un like bien gorda a este vídeo. Os voy a dejar los enlaces de David para que os queráis suscribir a su Instagram, a su YouTube y todas estas cuestiones aquí debajo en la descripción. Coméntame si te ha gustado el vídeo y deciros que próximamente saldrán más vídeos de morfopsicología analizando este tipo de rasgos psicopáticos. Por supuesto, gracias por verme, gracias por escucharme, gracias por aguantarme y que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Corre!